Ajá, triple siete ma, caíme en los controles, sorry for terror, hay terror, ja Madre perdón, tú sabes bien lo que soy, no soy alguien peligroso, solo soy un mocoso Sorry una vez más y hay que dejar en claro las cosas, si no soy alguien malo, porque mi cabeza lo goza Cosas, la vida no es gloriosa, no todos los tonos son rosas, y afuera hay gente peligrosa Saber lo que es y lo que no, todo es eso, soy un niño que va aprendiendo, soy un niño que quiere aprenderlo Ya no quiere aprender de aquello, solo quiere aprender del error, por favor no digas lo que ya sé Sé bien lo que es, lo que me advierte o no he, si no bien pedir perdón por cosas pasajeras Si te enteras por favor no digas nada, hay una ciudad de plata vigilada por montañas Si te digo lo que sé, no me la voy a creer ni yo Las compañías que he tenido, ya las he perdido, solo quería un amigo y la cordura no perdura por errores míos Lo sé bien, lo que te pude hacer es reivindicar mi camino, porque he sido mal niño Intentando ser grande, un pequeño cachorro entre gigantes Le hablo al micrófono pa' que me escuches en parlantes Le hablo al micrófono pa' que perdones lo de antes Creo que ya lo he aprendido una vez, otra vez, no vuelvo a caer Sorry for the end, sorry for the end Le hablo al micrófono pa' que me escuches en parlantes Le hablo al micrófono pa' que perdones lo de antes Creo que ya lo he aprendido una vez, otra vez, no vuelvo a caer Sorry for the end, sorry for the end Simple una vez más, una última vez más The music is life It's my life GFAD